México y Canadá acordaron incrementar la cooperación bilateral y ampliar la alianza público-privada para la integración de políticas públicas destinadas a mejorar la competitividad, propiciar el desarrollo del sector agropecuario de ambos países e impulsar la participación de productores en eventos de la agroindustria. El titular de la Coordinación General de Asuntos Internacionales, Raúl Orteaga Trani, indicó que de acuerdo con las instrucciones del titular de la Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, se impulsan este tipo de actividades con la finalidad de ofrecer a los productores mexicanos más herramientas para elevar la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias nacionales. En el noveno encuentro anual de la Alianza México-Canadá, celebrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, los integrantes del Grupo de Trabajo de Agronegocios convinieron intercambiar información y opiniones sobre las negociaciones de la Alianza Pacífico y la Alianza del Acuerdo Transpacífico. La Alianza México-Canadá es un mecanismo cuatripartita en la que participan representantes de los sectores público y privado de México y Canadá, integrado con la finalidad de concretar acciones para el fomento y promoción del potencial agropecuario y comercial de ambos países. Durante dos días en la Ciudad de México, sesionaron los siete grupos de trabajo que conforman esta alianza, agronegocios, capital humano, vivienda y sustentabilidad urbana, comercio, medio ambiente y bosques, inversión e innovación, energía y movilidad laboral. Cabe recordar que desde la conformación del Grupo de Agronegocios se han creado 16 subgrupos, entre los que se encuentran avicultura, ganadería y carne, genética animal, horticultura, entre otros. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa.